Es hermoso estar aquí presento, yo soy una científica y yo también soy una, yo quiero decirle a todos ustedes que lo más importante es la lección que yo he aprendido como resultado de mi experiencia en los últimos dos años como una científica de dar cuidados. Este fondo no tiene nada que ser con lo que estamos hablando ahora. Siempre me gusta hablar acerca de la ex primera dama Rosalind Carter, la cual dijo que solamente hay cuatro tipos de personas en el mundo, aquellos que dan cuidado, aquellas que han dado cuidado, aquellos que siempre darán cuidado a otras personas y aquellos que necesitarán cuidado. La pandemia del COVID-19 produjo una crisis nacional. Estaba exacerbando y que se puso mucha responsabilidad en las personas, en muchas personas que dan cuidado. También creó una crisis mental de salud, una crisis de salud mental. También es un grupo que siempre ha sido las personas que dan cuidado. También llamaron el artículo de New York Times. Y estos tipos de, vamos a compartir con ustedes, son uno de los diez. Hay una escasez de cuidadoras. Las hijas todavía son las que dan cuidado. ¿Quién va a cuidar por las personas que cuidan a otros? Cuando las cuidadoras necesitan sanarse. La familia le importa, mi tía que está enferma, pero ¿quién le importa? ¿Quién va a cuidar de nosotros? Dar cuidado es difícil debido al desolamiento. También puede ser algo demasiado abrumador. El paciente, las hijas, sufrirán de los cortes de Medicaid. Las cuidadoras a veces siempre deben sacrificar sus carreras en muchos casos. Todas esas son las personas que cuidan a sus familias. Puede ser un trabajo abrumador para ellos. También existe una... Muchos estamos cuidando de otros de una distancia. Que en la realidad... ¿Qué hacen las cuidadoras? Todas las personas... Ustedes ya saben la respuesta. Y todos. Las cuidadoras, los cuidadores proveen apoyo instrumental. Actividades de vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria. También las cuidadoras proveen apoyo emocional. Estas veces... En promedio, las cuidadoras proveen cuidado por 8.3 horas al día por 13 meses. Recientemente, al final del 2020, el valor económico anual de las cuidadoras en los Estados Unidos fue recientemente estimado a 600 billones con B, billones de dólares. Cuando nosotros, los cuidadores somos críticas, somos personas críticas, muy vitales para la sociedad. Muchas personas que... Muchas de las personas que están cuidando de otros enfrentan desafíos de salud mental. Por ejemplo, como depresión, ansiedad y estrés postraumático. Muchas personas que cuidan a otras personas también reportan tener insomnio. Y eso hace que el trabajo se vuelva un poco difícil. El trabajo diario que las cuidadoras realizan se haga un poco más difícil. También es importante que el estrés que pueden tener los cuidadores de otras personas puede causar suicidio. Muchas de ellas también pasan por una situación de duelo profundo debido a que algún familiar o alguna persona cercana ha muerto. También hay... En los últimos 15 años, yo también me di cuenta que hay muchas cuidadoras que yo he visto en mi única práctica. No estamos llenando a las criterias, pero hay estrés existencial, que ese es el estrés que nosotros experimentamos. Cuando nos damos cuentas que nosotros somos personas mortales y todo ser humano va a morir en algún momento. Muchas personas sienten que ellos no saben quiénes son ellas mismas porque no pueden planear para el futuro. Muchas sienten que están fatigadas o están pasando por un estrés existencial, que pierden la esperanza, están desmoralizadas. Y cuando todo ese estrés y esa abrumación puede... Esto es un típico... Esta es la trayectoria que una persona de cáncer pasa. Y eso también es, por supuesto... Y si no... Si... Si transiciona... Y nosotros... Eso también es un tiempo difícil. Y yo quiero sobresaltar en esta trayectoria... Que el tratamiento debería estar en la parte de sobrevivencia. Por muchos pacientes, ellos han parado su tratamiento. Por ejemplo, retornan a la vida, a su nuevo normal. Ese es un tiempo... Nosotros vemos un... En esta parte vimos reducción de estrés. Esto es porque durante las partes iniciales... Cuando... 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 Y también... Y compartir esto... Yo comparto esto por mucho. Yo quiero normalizar para ustedes. Porque ustedes cuidan de otras personas. Y después... Digamos que después de un tiempo... Ustedes no se sienten bien. Y eso es normal. Es un momento que nosotros... Pero al mismo tiempo... Es un momento como... Difícil. En el 2011, el Centro de Cáncer de Catering... Con... Con todo... Que los... Por ejemplo, las personas de... Nosotros también proveemos... Las cuidadoras... Las cuidadoras... Estas son una parte esencial... Del... Tiempo de cuidado... Para cada persona que tiene cáncer... A través de las cuidadoras... Mis colegas... Y durante la palomia... Conducimos un estadio... Un estudio... Para saber... Y nosotros definimos... Un programa de apoyo... Para cualquiera... Donde el programa que yo establecí... Donde yo establecí... Oh my God... Para darle a las cuidadoras... Más a la comunidad... Ellos tienen un programa... Como lo que más... Más programa común... Les da... A las cuidadoras... Un camino... No les está dando el apoyo... Y yo... Y yo... Yo pienso... 25% de los centros de cáncer... No tienen eso... Eso es inaceptable... Y yo estoy en una misión... De cambiar esto... Y estoy tratando de... Y... A través del país... Y eventualmente... Yo quiero... Vamos a hablar acerca de las lecciones... Eso... Yo lo que quiero hablar con ustedes... Las lecciones que hemos aprendido... La experiencia de las cuidadoras... El cambio del rol... Y la dinámica en las familias... Y él alucinaría... Mi padre... Mi padre... Mi padre... Por ejemplo... Pasaba por... Altos niveles de presión... De presión sanguínea... Y nosotros no sabíamos... Porque... Ellos estaban... O sea... Estaban teniendo... Precipitando por... Infecciones de... Infecciones urinarias... De... De hidratación... Y yo experimenté... Todas estas alucinaciones... Yo toco... Yo toco... Yo cuidé a mi padre... Por una semana... Por... Por un... Diez años... Perdón... En eso mismo que yo estaba navegando... El sistema de salud... Y... Él... Él necesitaba... El Medicaid... Yo también... Y yo comparto con usted... No solamente... Del... Como científica... Pero también... Pasé y lo viví... Como una experiencia personal... Y por eso hablo de esto... La primera lección... Que yo quiero compartir... Con ustedes... Es que las... Todos... Tienen experiencia... Y esto pasa... El impacto... De las enfermedades... Y el dar cuidado... En la relación... Por ejemplo... Cambia la relación... Las relaciones familiares... Las relaciones de pareja... Cambian cuando uno de los dos... Está cuidando al otro... Las relaciones de padres e hijos... También cambian... Es importante... Que los cambios... Que nosotros experimentamos... En nuestras relaciones... Son pérdidas... Pérdidas... Puede ser... La pérdida de... Por ejemplo... De... Intimidad física... En el... Por ejemplo... En el caso de una relación... De pareja... También... También hay una... Ellos tienen que... Hay muchas... Muchas... Pérdidas... Durante... También es importante... Darse cuenta... Pero las... Las cuidadoras... No... Nosotros... Estamos manejando... El cuidado... Y estamos... También manejando... Muchas cosas... Las finanzas... Las cosas de las casas... También llevar a nuestros... A nuestros... A las personas... Que están bajo nuestros cuidados... A sus citas médicas... Y nosotros... Tomamos la responsabilidad... Estos cambian... En las relaciones... Cambian... Son algo que... Que no se evita... Que no se puede evitar... Así tal como es... Es importante... Y muy... Para usted... Como cuidadora... Que usted está experimentando... Esas pérdidas... Y cambian sus relaciones... Con las personas... Yo sé que... Es el... Yo soy una persona... Que... Ah... Pongo... No... No soy... Y también sabemos... Que no la podemos... Es importante... Pensar... Y estar consciente... De la importancia... De darnos cuidado... A nosotros mismos... Nosotros... Es importante... Que tener cuidado... Y cuidarse a sí mismo... De preservar su energía... Por ejemplo... Cortar personas... Dar cuenta... Y... Y usted tiene que proteger su energía... Usted tiene que evitar... Entrar a personas en su vida... Que no le suma... Y que no es... Beneficio... 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 De beneficio... Para su vida... Las cuidadoras... Son responsables por... Por la... La administración... De los casos... Como nosotros... No nos sorprendamos... También nos piden... Hacer... Sin pago... Estos casos... Responsabilidades... Pueden ser profundas... Para mí... Lo más... Elemento... De mi caso... Responsabilidades... Es que mi papi... Mi papá... Se suscriba... A... En el Medicaid... Y también... Los servicios... De... De cuidado... A... En el domicilio... A... En casa... Yo... Tengo una imagen... De un teléfono... De un teléfono... Hay muchas personas... Porque... Nosotros... También... Tenemos que estar... Mucho tiempo... Eh... Esperando... En... Cuando hacemos... Unas llamadas... Nos dejan... Eh... Por... Por... Algún cierto tiempo... Y tenemos que tener... Mucha paciencia... Cuando realizamos... Estas llamadas... Es... Por eso... Ser capaz... De... Tener... Eh... Cortos tiempos... De trabajo... Yo lo que quiero... Subraya... No solamente... Estas responsabilidades... Vienen... Yo no tengo idea... Que... Que tan abrumador... Pueden ser estas responsabilidades... Para mí... Pero en el otro lado... A veces... Pueden dar... Estos son las... Eh... Es más fácil... Para delegar esto... A un... Delegar... Cuando estamos delegando... Si otros... También cuando estamos delegando responsabilidades... Una forma de cuidarnos a nosotros mismos... Porque no estamos tomando esa carga... Solamente nosotros... Sino que estamos compartiendo la misma carga... Con otras personas... Para... Para que no... Solamente... No caiga a nosotros el... 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 Total... Yo... Yo... Yo hablé con... Yo tuve que pedir... Yo tuve que pedir... Ayuda a otros miembros... De mi familia... Porque no... No podía hacerlo yo sola... En la lección 3... Las cuidadoras están... Se les pide que... Realicen... Tareas médicas... Y de enfermería... Nuestra responsabilidad... Nuestra responsabilidad... Nosotros no estamos usando... Nosotros no somos doctores... No estamos cargando... Este... Mandiles blanco... Pero somos una parte crítica... Muy importante... En el servicio de salud... Y mi importancia... Para muchos de ustedes... Están escuchando... Mucho más... Mucho... Tareas más difíciles... Que yo estoy haciendo... Yo les pido a todos ustedes... Que ser conscientes... Que en este país... Tenemos... Políticas públicas... Una de ellas... Que apoya... Que apoya... A las... A las cuidadoras... Para que realicen... Tareas... Médicas... Usted va a votar... El... El acto de cuidado... Está presente... En 45 estados... Tiene tres provisiones... Le dicen... El primero dice que... La... Se va a grabar la información... Y el... De nombre de contacto... Del... De la familia... A quien se está cuidando... Y la persona... De la que está... Dando el cuidado... La persona que está... Dando el cuidado... También informa... Al cuidador... Cuando... El... Que está recibiendo... El cuidado... Va a ser transferido... O... O dado de alta... Yo quiero darle un tip... Que les nos va a estar ayudando a nosotros... Antes de que usted salga del hospital... Si no está ofrecido a usted... Yo quiero que pregunte... ¿Cuáles son los miembros del... Demostrar para todos ustedes... Que usted va a necesitar hacer... Para tener cuidado de las personas... Yo quiero que usted... Usted siente seguro... Competente de hacer en la casa... Usted tiene que preguntar... Antes de irse al hospital... Las tareas... Que le expliquen las tareas... Que se supone que tienen que hacer... Para que no tenga ninguna duda... De cuando se vaya a su casa... ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y lo puede hacer de una manera adecuada... Yo quiero considerar... A todos ustedes... No solamente para la oportunidad... Para su cuidado... Que los evalúen... Pero también... Sea capaz... Por ejemplo... Haga preguntas... Cuando le van a enfermar... Una enfermera... Le va a visitar a su casa... Y pregunte... ¿Usted quiere aprender? Yo creo que... Una de las responsabilidades... La comunicación de salud... La comunicación... La comunicación... Del cuidado de la salud... Es muy importante... Porque eso es... Eso es parte de lo que... ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Las personas que cuidamos... Somos tan importantes... Porque somos el vínculo... Entre los doctores... Las personas que trabajan en hospitales... Y los pacientes... Yo quiero que... Entiendan que la comunicación... En el servicio de salud... Puede ser muy difícil... Inclusive... Inclusive para algunas personas... Que han sido entrenadas... Y todas las comunicaciones... Importantes en el servicio de salud... Puede provocar... Yo quiero que... Dar cuenta que toda nuestra responsabilidad... Como... Como las personas que... Están en el... En el rol de proxy... Es decir... Si no tenemos proxy... En el servicio de salud... Si viene un tiempo... Que no son capaces... De hacer ellos en su propia... Y la única forma... Que usted puede... Traer su voz al cuarto... Es que si... Y la única forma... Que yo voy a saber... Es para nosotros preguntar... Involucrarse en la comunicación... Es muy importante involucrar... En la comunicación... En la comunicación... Puede ser abrumador... Hablar de... Hablar... Queremos mantener esperanza... Estas conversaciones... Estas conversaciones... No pasan... Es importante... Fiquetar los... Prognósticos... Muchas veces... Cuando nosotros... Estamos cuidando... Las personas que estamos cuidando... Puede ser difícil... Hablar con... Profesionales de salud... No todos los profesionales de salud... No solamente hablan acerca de... La salud en el futuro... A veces... Nos toca trabajar con doctores... Médicos... Que ellos pueden ser muy buenos... En su trabajo... Pero sin embargo... No tienen habilidad... De comunicación... Quiero darles... Tres técnicas de comunicación... Que se puede llevar... A todos ustedes... Para que puedan aprender... A mejorar... Comunicarse... Y la primera conversación... De consentimiento... Y esto puede ayudarle a usted... Y a su... A cuidar... Y a su compañero... Cuidado... Por ejemplo... Yo quiero hablar... Hablar con el doctor... ¿Cuáles son los tratamientos... Que están disponibles? Porque... No creo que mi esposo... Si usted... Nosotros sabemos... Que esas visitas... Pasan tan rápidas... Cuando nosotros estamos ansiosos... Una conversación... De consentimiento... Eso le... Le permite a usted... Y a su pareja... Estar en la misma... En la misma página... Por ejemplo... Puede ser algo... Papá... Me gustaría... Hacerle su doctor... ¿Cuáles son los tratamientos... Están disponibles? Si este... Si este tratamiento... Ya no funciona... Eso estaría bien... Y si es algo... Que usted quiere... Eh... Si es algo... Que usted quiere... Puede estar seguro... Para hablarle con ella... Una situación... Donde vemos... Una conversación... Con consentimiento... Si está en una... Una situación... Que usted está preocupada... Acerca de... Pero eso... Los comportamientos... Les compartan... Usted sabe que su... Puede ser la conversación... De consentimiento... Y puede decir algo como esto... Yo estoy preocupada... Acerca de tan difícil... Pues... Es para ti encontrar... Es difícil para ti encontrar... Eh... Permanecer adherente a tus medicinas... Yo creo que es importante... Que tu doctor sepa... Que tú no estás tomando... Tus medicinas diariamente... ¿Le puedo mencionar eso al doctor... La próxima semana? La segunda... La... Agenda... Vamos a hablar acerca de cómo... Poner la... La agenda... Le pone... Tener... Le hace... Hablar acerca de... Los temas... Que se van a hablar... Por ejemplo... Saber... Cuáles son los temas... Que se va a hablar... Para que todos sepan... De lo que se va a hablar... Y nos cojan de sorpresa... Yo por ejemplo... Sí... Papá... Yo sé que esto es difícil hablar... Pero me gustaría hablar acerca de qué tipo de cuidado... Le gustaría recibir en el futuro... Si este tratamiento ya no funciona... Es importante saber... Qué es lo que... Saber... Qué es lo que tú quieres... Yo puedo estar seguro de... De cumplir... De llevar tu... Tu voluntad... Si... Si tú no le puedes decir al doctor... Qué es lo que quieres... Los objetivos... Los objetivos de cuidado... Cambiarán... Con mi papá... Quería... Entró al... Al... Plan de cuidado... En el año 2013... Tener esas conversaciones... Repetivamente... También quiero... Yo siento o sentí tal cosa... Cuando usted dice tal cosa... ¿Por qué esto? Por ejemplo... Tal vez... Su primo no está participando... Yo siento... Me siento frustrado cuando usted no... No ha ido al hospital... Porque ha estado ahí... Todos los días... Por todo el mes... Y yo le pido... Será positivo de visitar... En las próximas dos semanas... La lección 5... Las cuidadoras... Se ven que tenemos que... Lidiar con muchas emociones negativas... Todas las palabras que van aquí... Son las palabras que yo he escuchado... Todo el tiempo... Como cuidadoras... Tenemos muchas preocupaciones... La cara en el doctor... ¿Qué significó? Una de las cosas... Las emociones... Son mensajeros... Que nos dicen... Cómo vivir de una forma... Más satisfactoria... Aprenda de sus emociones... No evite sus emociones... Aprenda de ellas... Vamos a hablar acerca de la ira... Usted tiene... El derecho... De estar enojada... Por alguna relación... Si no sea capaz de planear... Por el próximo año... O el próximo mes... O el próximo día... Eso... Yo quiero hablar acerca de que la... Ira... Atrás de la... Es mucho más fácil para nosotros... Sentir ira... Que sentir tristeza... En mi práctica clínica... Las cuidadoras... A veces que están con ira... Terminan llorando... La siguiente vez... Que usted... Tiene coraje... Tiene ira... ¿Por qué yo estoy... De qué... Si usted le permite... Expresar... Expresar... Hay elementos... Por ejemplo... Tiene que ser... Por ejemplo... Vamos a hablar acerca de... Sentirnos... Sentir... Repugnantes... Por ejemplo... Cambiar el pañal a una persona... Yo no quiero escuchar... A veces... Yo he visto... Por ejemplo... No debemos de sentir... Un momento de repudio... No debemos... Tenemos que evitar... Por ejemplo... Cuando cambiamos el pañal... De una persona... A la que estamos dando cuidado... Tenemos... En vez de... En vez de ver la parte negativa... Vengamos la parte positiva... Vemos que estamos ayudando... Y estamos... Aportando la vida a una persona... A una persona que es un ser querido... Una de las cosas más... Nosotros sentimos culpabilidad... Cuando... Cuando nos siento culpables... Estamos... Me dicen... Por ejemplo... Doctor Applebaum... Me dicen... Yo no debería estar... En este centro de cáncer... Cuando nosotros sentimos... Nos... La culpabilidad... Es una bandera roja... Que nos dice... Que estamos yendo... Que estamos yendo... En la... Dirección incorrecta... Y tenemos que corregir eso... Si yo continúo... Este tipo de que es... Lo que sea que es... Yo le voy a permitir... Que... Deprimirme a mí mismo... Permíteme... ¿Qué puedo hacer para... Completar mis propias necesidades? Reunir mis propias necesidades... Vamos a hablar acerca... Por ejemplo... La lección 6... Es hablar acerca de... A pesar de que el sufrimiento... Las cuidadoras... O los cuidadores... Proveen una oportunidad... Para conectar... De una forma... Con propósito... Y que tenga significado... Yo tengo una foto... De un cámbulé aquí... Este es mi postre favorito... Bueno... Esto es como yo pienso... Con la experiencia emocional... De una persona que cuida... El sufrimiento... Y el significado... Existen... Ellos no... No se niegan... Unos a otros... Experimentar... Nosotros podemos... Comunicarnos... Si las cuidadoras... No reconozco a mí mismo... Porque no soy capaz... De trabajar... A tiempo completo... Si usted siente... Que ha estado... Disconectada... Por de sí mismo... Yo quiero que se conecte... Conecte con la pregunta... Y se pregunte usted... ¿Quién soy yo? Yo quiero que vea... Cómo en tal forma... Usted se puede conectar... Con esa forma... Todos podemos hacerlo... Inclusive en formas pequeñas... Las... Las cuidadoras... No es algo que ocurre... De la noche a la mañana... Es algo que es... Ese don... Y esa habilidad... Que tiene de cuidar a otro... Es algo que usted ha visto... En su vida... Que usted se siente identificado... Es parte de su propio... Es parte de lo que... De quién es usted... Y eso puede ser poderoso... De tener... Saber que estamos ayudando... Una persona... Que estamos conectando... Con otras personas... Con personas que nosotros amamos... Muchos de... Muchos de... Todos los días que yo fui a... Todos los días que yo fui a... Yo quiero pensar... Que es... Cómo usted está... Eh... Eh... Decidiendo... Responder... Y yo... Tal vez va a sentir... Eh... Orgullo de su trabajo... Que usted ha hecho... De su legado... Como... Eh... Cuidadora... 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 Mi papá... Perdió... La mayoría... De sus facultades... Al final de su vida... Sí... Por ejemplo... Si usted ha llevado... Una persona al hospital... La persona que está... Estar cuidando... Y está... Por horas en el hospital... Le... Le animo a que salga al hospital... Por unos pocos minutos... Y tome aire... Respire... Sea... Vea el cielo... Aprovecha el sol... Quiero... Hay algunas personas... Que nos... Hay preguntas... Que le pueden ayudar... A... Ayudarle a usted... De conect... De conectarse... A lo que usted quiere... Su significado... ¿Qué es lo que usted quiere? Ellos no sabían... Por ejemplo... Las... Las cuidadoras... Me han dicho a mí... ¿Cómo encontraron la voz? Y yo creo... Muchos de ustedes... También tienen... Algunos cambios... Algunos cambios... Yo... Está... Está... Está contenta... De ser... De ser... De ser... El trabajo que usted hace... El trabajo que usted hace... Como cuidador... Esta es... Acerca de su actitud... Y cuál es su responsabilidad... Y yo solo... Yo espero... Que su nombre... Esté en esa lista... Y quiero... Es importante... Siempre como psicóloga... Yo pido a ustedes... Que necesiten... Ayuda... Que pidan ayuda... Si sienten que la necesitan... Que... 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 Estos son los recursos por apoyo, hablar con una enfermera, un trabajador social afiliado con su plan médico. Si el apoyo es proveído por un staff del hospital, el tiempo es limitado. Pida un referido a la comunidad. Usted puede encontrar en la media social, en Twitter, en Instagram, y puede... Ya ha sido un honor. Gracias, doctora. ¿Cómo nosotros sabemos? Nosotros sabemos cuando nosotros no podemos dormir en la noche, cuando sentimos que no somos capaces de cargar con nuestras propias responsabilidades. Cuando nosotros encontramos difícil, no solamente para más apoyo, para también... Puede ser un mes, puede ser una semana, tratar de ver la situación y tomar un descanso, un respiro. Esta pregunta puede ser yo... Esa culpa, digamos, yo quiero tener culpabilidad. Es nuestra mente diciéndole, Alison, ¿tú estás? Yo quiero que escuchen esa culpa. Yo... Que no se diga a sí mismo. Yo voy a quedar, no quiero... Es una buena cosa sentir culpa, pero también encontrar lo más que yo escucho. Tenemos que escuchar esa voz interna y seguirla. Esa culpabilidad se va a acabar, se va a apagar, se va a apagar, se va a reducir. ¿Cómo una organización y comunidad apoyar y priorizar su...? Identificar el cuidado. Yo creo que muchas organizaciones no se dan cuenta cuántas invidios dentro de la organización se identifican como cuidadores. Eso... Ayudar a las organizaciones. Yo creo que todo empieza con la identificación. Muchas gracias por estar aquí. Y antes de empezar la sesión de hoy, queremos empezar una... Queremos... ... ... ...